muy buenas a todos vamos a hacer un vídeo a la carta prácticamente porque me lo habéis pedido varios y va a consistir en primeramente analizar el mapa que ha salido nuevo de extinción que es mayday que es este que tenéis aquí elegir mapa de bonificación mayday que es el nuevo mapa de aliens y luego vamos a analizar el tema de las clases cómo se ven modificadas cuáles son mejores cuáles son peores a lo largo de la semana y austral lo que sería la guía en tres partes diferenciadas como hemos solido hacer a lo largo de este de este juego porque sigue la misma mecánica es un mapa con tres zonas muy diferenciadas y en vez de un escape como habían pone of contact hay otro jefe final que derrotar como sí que había en anochecer o nightfall respecto al mapa que me ha parecido el mapa es espectacular y simplemente podéis haber visto mis vídeos tanto el jefe final como las armas especiales es quizá el mapa más más grande y con más con más detallitos que la verdad que impacta gráficamente y técnicamente me me gusta mucho y si es sin duda el mejor porque así como pone of contact era muy simple nightfall mejoró este es el que entra más por la vista qué problemas le veo problemas es que jugar con randoms se puede hacer pero el jefe final es prácticamente imposible pasártelo si con los randoms que juegas nunca se lo han pasado es decir tú solo nunca vas a poder derrotar al jefe final si los randoms o no se lo han pasado o no intuyen que eso que les afecte que no es lo que no le afecta ese es el primer problema para mí siguiente problema han puesto no sé si siguiendo la línea black ops es decir ahora hay bastantes tema de construcción me gusta porque puedes construir cosas buenas pero no me gusta el caos y la ansiedad que provoca a la partida el tema de querer recoger piezas es un poco como lo que pasaba con el arma especial de die rise que todo el mundo la quería montar rápidamente para quedársela él pues aquí pasa algo parecido todo el mundo quiere ir rápidamente a montarse el arma especial y encima poder ser que sea o la eléctrica o la de fuego eso lo que hace lo que genera para mí es un estrés continuo en el mapa de querer ir rápidamente a montar lo más rápido posible el arma hay que me robas la pieza hay que te robo la pieza y tal esto es lo que no me gusta evidentemente si juegas con amigos comunicados y sois un poco generosos y vais diciendo pues toma aquí tienes una pieza de estas pues venga ahora coger a tú porque a ti se te da mejor entonces está perfecto el mapa que queréis jugar con randoms el mapa mola pero vais a ir un pelín estresados en ese tema tema de retos que propone el juego el jefe final es ultra complicado comparado con lo que estamos habituados es decir tiene una barra de vida que es tremenda es muy larga los retos a cumplir a lo largo del mapa son relativamente asequibles comparados con otros y como habréis visto hay cuatro venoms hay trampas que hipnotizan trampas eléctricas hay bastantes novedades un arma nueva que se puede comprar que se llama reaper que es un subfusil fusil a la vez que ya muy bien y bueno en cuanto a novedades la verdad no nos podemos quejar y si a eso le añadimos que han puesto el tema este de los colmillos han puesto en chila desarmamento aquí arriba de todo veis arsenal obtener mejoras si tenéis colmillos que se van acumulando a medida que juguéis horas y horas podéis desbloquear los cosas de momento tengo bastantes desbloqueadas y si eso cuando las tenga todas ya haré una guía de colmillos pero ya os iré comentando la por encima un poco sobre las clases cuáles os recomiendo pues nada que dudáis entre piados el mapa no piados lo porque es una pasada es decir es si tenemos que decir ha evolucionado los aliens si a mejor a mejor ha evolucionado que a mí personalmente me crea un poquito de estrés jugar con random están bien porque porque lo que he comentado quiero montar muy rápidamente el arma y muchas veces me pasa que llego al jefe final me está de una hora de juego y la tiras a la basura porque eres incapaz de derrotarlo tú solo vayamos a las clases han retocado clases es decir bueno no es que las hayan retocado sino que determinadas clases en este mapa mejor que otras así como en nightfall el ingeniero era una bestia y el tanque era una mierda porque el tanque realmente no queríamos para nada en nightfall y el ingeniero era increíble en nightfall con el tema de las trampas aquí el ingeniero es bueno pero no tanto y el tanque pues no va mal ahora sí vamos a comentarlas primero empezaremos por el armero clase para mí de las mejores en este mapa porque ya lo he comentado un millón de veces tiene más daño esta clase es decir esta clase si la mejoramos al máximo pasamos a hacer un 70 por ciento más de daño con cada bala si a eso le sumamos que tenemos recarga rápido es un aliado que nos va muy bien con el tema de las armas especiales porque porque hay un arma especial que dispara el avenom ya conocéis que si cargamos rápido pues la verdad va mucho mejor en situaciones límite o incluso para recoger alguna punición del suelo es por lo tanto que esta clase me gusta mucho en este mapa encima a este 70 por ciento más poderosas de las balas le podemos sumar esta mejora de colmillos a ver si la encuentro mejora de daño aumenta un 5% de daño todos los ataques si además del 70 por ciento le sumamos ese 5 ya tenemos un 75 entonces ya pasamos a ser una bestia de las armas también es una clase que recomiendo usarla si sois host si vais a jugar con con un mexicano y el host es el mexicano vivo mexicano como puede decir argentino o americano da igual evidentemente no cojáis esta clase porque de 100 balas vais a fallar 60 pero si sois host es perfecta vamos a comentar también el tema de la munición bueno no la munición no pero vamos a comentar primero las clases y luego iré la munición tanque otra muy buena opción sobre todo para las primeras partidas en este mapa porque pues porque tenemos una barra de salud enorme y encima hay muchos enemigos chiquitines que nos los podemos sacar de un toque es decir el tanque mejora máximo todos estos los enemigos pequeños más comunes con un golpe se los quitáis de encima es una forma de ahorrar balas y de quitar los enemigos y en este mapa así que hay muchos enemigos de este tipo no como en nightfall que prácticamente sólo vienen en las tres primeras colmenas así que clase que está bastante bien por el tema de este que os digo de quitar los enemigos chiquitines y encima tenéis más barra de vida pasemos al ingeniero clase que para mí se ve un poco más afectada porque hay trampas que no están mal pero todo lo que sería el último tramo del juego las tres cuatro las tres últimas colmenas cuatro no hay ni una trampa por lo tanto ser ingeniero o no serlo realmente nos va a dar igual excepto por el tema del dinero sabéis que el ingeniero puede llevar ocho mil puntos así que el ingeniero en este en este juego no lo veo muy útil sí que a nivel de usar torretas fijas que hay en la zona intermedia y jefe final te da más balas pero al no haber trampas en las últimas en la última zona que es precisamente la más complicada veo que le han quitado un poco de importancia así que ingeniero evidentemente en una partida de cuatro players siempre tiene que haber uno por el tema de que da 125 al taladro pero no la veo tan imprescindible como si en nightfall que nadie fall si eras el ingeniero eras el rey del mambo y médico otra clase que para mí ha perdido respecto nightfall en nightfall si os acordáis había un huevazo de escorpiones que conseguíamos mejorando el médico que el daño continuo del gas de los escorpiones nos afectaba en este mapa han puesto un enemigo nuevo que es como un mini escorpión que va plantando plantas y que de vez en cuando escupe ácido pero es muy de vez en cuando es decir quizá en una partida os dan dos tres escupitajos entonces dices me vale la pena mejorarme tanto el médico para ahorrarme esos dos tres escupitajos yo creo que no porque es que nightfall tres escupitajos te los llevabas en una colmena mientras que aquí no porque es importante el médico pues por el tema de que todo el equipo regenere vida ultra rápido por lo tanto de médico con uno bastaría en la partida incluso si vais a jugar con randoms yo solo me mejoraría dos puntos porque ya yo ya regeneraría vida rápido y el daño de los escorpiones sinceramente pues me daría igual porque no hay perdonad por la tos pistola nada la de siempre munición que ha pasado con la munición con el tema de los colmillos han puesto un par de mejoras en la munición incendiaria y en la perforante han hecho que aumenten el daño considerablemente y encima para mí han retocado la explosiva y pasa a ser peor es decir la explosiva ahora no es tan bestia como lo era hace cinco meses después de mejorarme las dos tanto la incendiaria como la perforante y de hacer pruebas para mí sin duda la incendiaria mejorada es la mejor munición actualmente al menos para jugar mayday para jugar mayday vais a ver que es la que va mejor con diferencia tanto para el jefe final como para el trans o sea el transcurso del mapa estas mejoras valen cinco colmillos cinco colmillos os vais a tener todos porque sólo que seáis prestigio 5 ya tendréis 5 y veis en este munición incendiaria de alta calidad la munición incendiaria inflinge más daño total y la que os comentaba de la perforante es la mejora de daño munición perforante superior yo sinceramente con la perforante superior no he notado un cambio bestial es decir la perforante tenía un buen nivel y con este pues quizá mejor algo pero muy poco pero la incendiaria que era una que no me gustaba mucho noto que pasa a ser muy importante aquí que tenemos pues igual si no somos armeros quizá interesa en este mapa que alguien lleve las agujas por el tema de que reparas antes el taladro recargas más rápido y tienes el doble de cadencia entonces si no hay ningún armero no sois armero una buena combinación sería tanque más agujas porque pasaríais a cargar rápido las armas los lobos yo pensaba que eran inútiles pero ayer jugando con randoms algunos los tiraba en momentos puntuales y va bastante bien para saber por dónde te vienen los enemigos porque hay una zona sobre todo al final o la zona intermedia que hay muchas cajas por el medio y no sabes por dónde te van a venir en cambio con los lobos sí que lo ves así que los lobos pasan a tener importancia así como en nightfall eran prácticamente inútiles en este mapa no veo mal que alguien lleve lobos aunque evidentemente mejor agujas que lobos pero los lobos también son una gran opción aquí la verdad no ha variado mucho podéis usar tanto torretas como vulture como smi yo qué hago si sé que no voy a llegar al máximo del vulture de las torretas me pido el smi porque sé que en un caso puntual extremo si pongo un smi de nivel 3 para reanimar a alguien voy a poder mientras que si en un caso extremo tiro un vulture de nivel 3 o 2 va a ser una puta mierda para el jefe final siempre viene bien tener uno de los tres para protegernos un poco y para lo largo del mapa igual aunque con las armas especiales que han puesto para mí han perdido un poco de importancia el tema del vulture y de las torretas así como antiguamente tenías que tener mejorada prácticamente por huevos esto porque si no no tendrías un arma de destrucción masiva ahora como han puesto las venom estas hace que la mayoría de los enemigos que derrotes serán a base de venom y no a base de torretas o vulture y finalmente tenemos más de lo mismo el escudo para protegernos el culo torres fijas que van bien para el jefe final pero las podemos evitar y nada eso es todo gente esta semana os traeré la guía ahora de momento os he dejado mis sensaciones del juego y el análisis de las clases espero que os haya gustado un saludo y nos vemos esta semana hasta luego